Comenzamos informándoles que la cifra de muertos por las explosiones registradas el miércoles en Tianjin ha ascendido a 114, incluidos 39 bomberos. Así lo reveló en una rueda de prensa el gobierno municipal de la ciudad portuaria, que también informa que 70 personas continúan desaparecidas. 54 de las víctimas mortales ya han sido identificadas. Más de 4.000 profesionales sanitarios están a cargo del cuidado de 698 heridos, incluidos 57 en condición crítica. Más de 70 personas con heridas leves ya han recibido la alta médica. El Consejo de Estado de China ha designado un equipo de investigación para indagar la causa del accidente. El vicealcalde de Tianjin, He Shushan, está al frente de las operaciones para controlar las sustancias tóxicas en el sitio del accidente, especialmente los varios cientos de toneladas de cianuro de sodio, un químico altamente tóxico que compromete la capacidad de metabolizar el oxígeno. El vicealcalde adelantó que todo el cianuro esparcido, en un radio de 3 kilómetros de la zona de las explosiones, habrá sido despejado en la noche. Entre tanto, la Administración Estatal de Oceanografía de China anunció que detectó rastros diminutos de cianuro en aguas cercanas al puerto de Tianjin. No obstante, el organismo señala que el químico no supone ninguna amenaza para el entorno marino. Por último, las autoridades medioambientales de Tianjin informan que han descendido los niveles de esta sustancia en los abastecimientos de agua locales. CCTV en Español